Hola, bienvenidos a GloriaArte. Hoy vamos a aprender cómo elegir la aguja de ganchillo adecuada para nuestro hilo. Vamos a realizar una serie de pruebas para saberlo. Voy a trabajar con este trocito de lana que tengo aquí. Cojo un ganchillo cualquiera y la primera prueba que hago es esta. Coloco la hebra de esta forma en el ganchillo y me fijo en cómo rellena el hueco. En este caso la lana sobrepasa el tamaño del hueco que tenemos en el ganchillo y el pico del ganchillo se queda por debajo de la lana. Creo que es un ganchillo pequeño. Voy a hacer otra prueba de todas formas y lo que hacemos es realizar una sencilla muestra haciendo una fila de cadenetas. Me cuesta bastante trabajo coger esta lana y de hecho se queda a medias en el ganchillo. Se deshilacha un poco las hebras que conforman lo que es esta lana y me costaría bastante intentar hacer un punto bajo en esta cadeneta tan apretada que ha salido. Definitivamente este ganchillo es pequeño para esta lana. Voy a elegir otro y hacemos la misma prueba. En este caso el pico del ganchillo queda demasiado fuera de la lana. Creo que va a ser un ganchillo grande pero voy a hacer la misma prueba realizando una fila de cadenetas. No me cuesta ningún trabajo hacerla pero creo que están quedando demasiado flojas. Los agujeros quedan demasiado abiertos. Si lo que busco es hacer un trabajo con los puntos bastante sueltos podría utilizar esta aguja. Pero lo que quiero es utilizar la aguja adecuada para esta lana así que voy a seguir buscando. Pruebo con esta y veo que la lana rellena perfectamente el hueco del ganchillo. Creo que es el ganchillo adecuado pero voy a hacer la segunda prueba realizando una fila de cadenetas. Se trabajan perfectamente. No me cuesta nada insertar el ganchillo en cada hueco. Y en esta fila de cadenetas que hemos hecho creo que trabajaría muy fácilmente cualquier punto. Así que me parece que este ganchillo es el adecuado para esta hebra. Espero haberte ayudado y que te haya gustado este consejo. Si es así dale a me gusta ya sabes manita para arriba. Si no quieres perderte nada de lo que ocurre en gloriarte suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales allí te cuento un montón de cosas interesantes. No te pierdas el vídeo recomendado de esta semana. Nos vemos en el próximo tutorial hasta luego.